bueno para quienes no saben esta historia porque posiblemente hay gente que no lo sepa hoy la información está por todos lados y realmente es complicado saberlo todo obvio pues resulta que hay una chica que es nat campos que desde la semana pasada ella publicó un vídeo lleva millones y millones de la gente lo ha visto muchísimo donde ella nos narra una terrible experiencia que vivió lamentablemente con ricks otro youtuber y un abuso que ella está denunciando tres años después porque apenas se atrevió a decirlo apenas se atrevió a poderlo comentar y públicamente además y ha habido una gran solidaridad probablemente por parte de muchas personas están conscientes ha generado que otras mujeres de youtube abran la voz no y digan ok a mí me pasó esto y me parece muy válido ha sido un parteaguas lo que ha hecho nat campos muy valiente muy bien y entonces cuando llegan a comentarlo al programa hoy por eso que en el programa de ayer marta fieroa dice pues que las mujeres no se tendrían que poner hasta el que que hasta el que que en cuestión de alcohol porque pues se presta a este tipo de situaciones es punto número 1 punto número 2 andrea legarreta asegura que a ella lo que le brinca y lo que le parece confuso es que nad continuará en contacto y en comunicación con su agresor y en el caso de arat que dijo ahora que dijo dijo que porque tanto tiempo para porque tanto tiempo después por denunciar por denunciar por denunciar por denunciar porque de esto no bueno total de que ellos dijeron así tan brillantes como lo que acaban ustedes de escuchar tan empáticos y tan maravillosos como ustedes lo acaban de escuchar y en las redes estallaron evidentemente porque lo que acaban de lo que acababan de hacer en televisión abierta mexicana pues era un era re victimizar a una persona era juzgar a una persona era ser muy poco empático y entender muy poco el abuso sexual así de simple y entonces yo bill y yo no podía creer que llegaran a ese a ese nivel de de machismo de misoginia no porque en lo que dijo marta es el equivalente a si una mujer trae minifalda pueden hacerle lo que quieran ese es el equivalente o si te emborrachas mereces que bueno no mereces que las violen pero algo así se interpretó no si para que se ponen así que no se pongan así o sea ella lo que estaba dando entender es tú eres responsable por esto esto y esto y esto y jamás jamás se enfocaron en el en el agresor claro no y digo posible porque al final de cuentas pues ojalá miren entrevistaron a a kiko campos kiko campos es el papá de nath campos va kiko campos es un productor que muchos ubicarán también por cantando por un sueño fue juez en la televisión productor un compositor maravilloso y él lo que dijo es que su que su hija nath está poniendo un antecedente legal pero no en sí una demanda esa fue la declaración que le dio a tv y novelas su hermana gloria aura también ella la apoyó no gloria ahora que muchos también conocen también es hermana sabes de quién de la niña que sale en la mexicana y el güero de la que es hija de julio camejo y que también estuvo en la doble vida de estela carrillo bueno ellos son esta familia que nunca andan en escándalos también es importante mencionarlo no es una familia escandalosa no es una familia que invente historias para estar en la boca de todo mundo evidentemente esto ella lo lo necesitaba decir lo necesitaba gritar y me parece totalmente plausible y qué bueno que lo hizo de verdad luego esto se descontroló porque a marta figueroa le ha llovido particularmente por lo que dijo pero no sólo eso sino que en redes sociales hay una historia que se ha publicado que marta seguramente después lo aclarará o lo comentará o no sé qué decida hacer porque hay una chica que además no tiene dos seguidores tiene como 30 mil es decir es popular también en twitter asegura que ella sufrió abuso del hijo de marta y asegura que marta le pidió que bajara todo ese contenido en su momento y eso ya está viral también y ya está por todos lados por eso marta figueroa hoy es trending topic ok hubo disculpas va empezamos con las de arat hola soy era de la torre y quisiera aclarar un punto que se tocó hoy en el tema de hoy respecto a la violación de una compañera llamada la campos en ningún momento estoy de acuerdo con lo que sucedió en ningún momento estoy apoyando a una persona que haya cometido algún delito lo único que dije es que en efecto en efecto hay que ser muy responsables hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente y entre más rápido mejor en ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer en ningún momento he dicho si que es mentira lo que está sucediendo no se esperen denuncien tengo dos hijas maravillosas tengo una mujer que está filmando este vídeo si les pido de favor que no descontextualicen las cosas que nosotros hacemos de ninguna manera me metería jamás con una mujer en ese aspecto porque tengo tres hijas maravillosas y quiero un mundo mejor si en algún momento llegué yo a lastimar a alguna mujer que ha sido violentada o algún grupo ofrezco una sincera y absoluta disculpa pero estoy tranquilo y estoy consciente de que las cosas con amor se resuelven muchísimas gracias y no se dejen a denunciar a la gente que abusa no solamente verbalmente físicamente físicamente verbalmente hay que denunciar muchas gracias y este y que a ver dice que sacar que sacamos de contexto en qué momento lo que dijeron lo dijeron punto háganse responsables de su estupidez ya haya pedido disculpas ahí supuestamente y en el programa háganse responsables de no de no estarse de construyendo en sus en sus pensamientos entiendo que en este país hay generaciones que vivieron este tipo de temas de otra forma lo que yo no voy a entender es que en veinte veintiuno alguien tenga un micrófono en un canal abierto en méxico y se atreva a decir lo que ustedes se atrevieron a decir entiendo que ya se disculparon y ok está bien que se disculpen igual como con don vicente no pa ok pero bueno pero éstas no son tan disculpas con tamaño no confundan las cosas no voten porque nos tienes que regañar o sea porque porque te obligaron a ofrecer una disculpa porque el que la regó fue él exactamente porque dice tengo unas hijas pues entonces antes de abrir la boca en programa de televisión abierta piensa en tus hijas porque por lo visto no pensaste dos veces lo que estabas diciendo que fácil yo siempre he dicho es muy fácil ofrecer disculpas al final del día lo más complicado es no abrir la boca cuando no la tienes que abrir lo más complicado es que tus que todo lo que lo que han sido tus prejuicios no salgan a flote así a enseñarnos las miserias que cada quien trae y mostrándolas hay eso es lo más difícil las disculpas por una presión en twitter por una presión en redes sociales o van a llegar en el programa exacto van a llegar por supuesto que van a suceder lo más complicado es pensar tres veces antes de hablar andrea la garreta también se disculpó hola buenas tardes quiero aprovechar este medio para ofrecer una disculpa de corazón como mujer como madre de dos mujeres como hija de una gran mujer y como mujer que siempre ha apoyado las causas de las mujeres que siempre me he sumado a la no violencia a diferentes causas que tienen que ver con proteger y cuidar y apoyar a la mujer entonces si sentí sin duda la necesidad de corazón de ofrecer disculpas para nacampos para su familia para sus fans incluso que se han sentido pues incómodos con algunos comentarios que hicimos en el programa el vídeo de andrea es muy extenso en sí es una disculpa hoy yo vi también marta figueroa se disculpó en la televisión se disculpó en su espacio para todos los que están defendiendo el programa hoy pues qué pena no coincidimos hoy y me parece que también son parte del problema discúlpenme pero también son parte de porque creo que además el asunto está en que no no le dan validez a un testimonio no que esta chica merece que le demos validez ella merece que le pongamos atención y el respeto que se merece así decir pues si no regarla y luego pedir disculpas porque nos obligaron a pedirlas evidentemente no pues sí exacto porque eso ocurre no también ocurrió ha ocurrido en otros temas lo cuantas veces lo he mencionado aquí como cinco o seis veces no y no me voy a cansar de decirlo porque sé que mucha gente que está al interior de televisa productores ejecutivos ven este programa lo sé porque he hablado con algunos de ellos y lo que les he dicho desde hace un buen de tiempo es que por ejemplo creo que les urge un curso con todos estos temas lo necesitan 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 aprender a ser mucho más empáticos a no justificarse de ser de una generación al contrario a que si alguien un chico trans quiere que se le diga en el masculino háblenle en masculino y no digan en la televisión abierta esto ya no lo pueden entender no ya no como ves dice liliana moreno álex te doy la razón andrea legarreta siempre la riega en lo que dice ya con pedir disculpas creen que ya pasó y arat es súper soberbio cero empatía muy mal los dos los tres porque también marta también ahí metió de su cuchara galia se quedó calladita estaba sentada ahí yo la vi calladita creo que había alguien más no sé si era paul se me hace que era paul el en medio y estaba más callado todavía o sea él dijo estos están metiendo a las patotas aquí la están regando doris vega muchas gracias por tu felicitación me manda un súper chat 1 99 dice saludos chicos feliz cumpleaños producer muchas gracias doris gracias 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 y sabes que este tema por ejemplo fue tratado y lo habíamos hablado en la ficción en la misma pantalla de televisa se la acaban de tratar acaban de tratar este tema en vencer el desamor con la producción de rocio campo era un poco similar una chica que estaba ebria y que lamentablemente el el personaje de lino se aprovechan no y como su familia al principio la rechaza y le dicen de alguna manera tú tuviste la culpa que porque no revisaste si era un número no que si porque te pusiste ebria y ahí en la telenovela en la misma pantalla en el mismo canal rocio campo de manera magistral hace que los padres se arrepientan que sean empáticos que hablen con ella que le ofrezcan una disculpa por no comprenderla pero a ver ahí vemos a una mentalidad de una rocio campo que tampoco es una jovencita es una señora creo que más de 50 años que nos demuestra tener una mente pues muy abierta y muy de estos tiempos de empatía entonces en esa misma pantalla nos han puesto un buen ejemplo es momento que estos conductores empiecen dice victoria de silva las víctimas hablan cuando pueden un abuso no es tan fácil de hablar exacto no van a ser cuando hará de la torre diga porque lo porque no lo dijiste antes este es el día y a la hora que tú tienes que es cuando cuando están listas no exacto y aunque pase el tiempo eso no si no lo dijeron fue tuvieron sus razones y yo me hubiera encantado que marta porque entre su disculpa me hubiera encantado que ella dijera saben que si la regué horrible me voy a a deconstruir en estos pensamientos que tengo que son están muy mal cimentados en mi cerebro los voy a borrar los voy a quitar y les prometo que esto no va a volver a suceder hubiera sido muy buen muy buen discurso creo yo no exacto